El partido Kadima realiza sus elecciones internas el miércoles para elegir la lista de candidatos que competirán en las elecciones generales parlamentarias del 10 de febrero. Los puestos de votación abrieron sus puertas a las 10 de la mañana y las cerrarán pasada la medianoche. Dado que se utiliza el sistema de votación electrónica, los resultados se conocerán una hora después de finalizado el comicio. El primer puesto en la nómina está reservado para la canciller Tzipi Livni, que es la líder del partido y competirá por el puesto de primer ministra. El segundo es para Jaúl Mofaz. A partir del tercero, cerca de 80.000 afiliados habilitados para votar deberán elegir entre 75 candidatos. Livni votó por la mañana en Tel Aviv, en su lugar de residencia, y confesó a los reporteros que se espera una relativa baja concurrencia de afiliados, cerca de un 30 o 40%. A diferencia de lo que ocurrió en las internas del partido Likud, Livni no ha sugerido ninguna lista de candidatos preferidos. En cambio, ella expresó su deseo de que los afiliados elijan a los mejores representantes de la agrupación.